Para llegar a ser un chingón Hay que fijar la meta Sentar las puertas, dame duro Y es lo que vemos, lo que es eso Ya se cumplió Cuando algo le sale mal Quizás no hay más que hacer Todo depende de lo merecido La banda no te admira, tonto Todo está bien Cuando hay buena cultura Tú lo sientes y se contagia Hay gente que tú le caigas bien O que le caigas mal Y da igual Alguien apreciar tu amistad Eso piensa En la guitarra tenemos A Nacho Siempre hay que mantener el control Ante que él te moleste No está tan chido, chame bronca Aquí con su triste boca Solo quiere joder Cuando algo te sale mal Quizás no hay más que hacer Todo depende de lo merecido La banda no te admira, tonto Todo está bien Todo está bien Cuando hay buena cultura Tú lo sientes y se contagia Hay gente que tú le digas bien O que le digas mal Me da igual Siempre habrá que baile mi canción En la fiesta Como esta Como esta Como esta Me da igual Tu Everything Lo siento Lo siento Lo siento Tene Tene Und El ¡Y la buena vibra para la bandita rocanrolea!